hola qué tal cómo están espero que se encuentren muy muy bien el día de hoy vamos a hacer esta hermosa puntada se llama espiga queda muy acolchada siempre la he utilizado para hacer pues básicamente cobijitas es a lo que le le queda muy bien del otro lado yo no diría que es reversible pero dependiendo del estambre que estén utilizando por ejemplo a mí me gustó mucho cómo quedó este aparte de la gama de colores me gusta mucho que quedó muy 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 parejo entonces miren en esta en esta ocasión con estas agujas son del número 5 y es una lana de acrilán muy suavecita pero también es muy gordita y está quedando pues pues bastante bonito miren el punto es muy sencillo aquí acomodando los hilos no es más que derecho y revés pero vean cómo lo cómo lo vamos a hacer este punto orillo ya saben que no yo no lo dejo y vamos a empezar esta es la vuelta de derechos entonces tomamos 2 1 2 y los vamos a tejer como si fueran derecho paso la lana con la aguja pero de los dos que tomé solamente paso uno a la otra aguja y regreso el segundo para volver a hacer lo mismo tomo 2 hago mi punto derecho y sólo pasa uno tomo 2 punto derecho y sólo pasa uno entonces como ven como que los estamos formando como si tuviéramos un grupo de niños formados en donde nada más pasa nada más vamos a ver el bracito derecho y el izquierdo lo dejamos del otro lado entonces tomo 2 y del punto únicamente estamos viendo la mitad que es lo que le da el efecto miren ven como como únicamente queda el lado derecho del punto queda a la vista o el de este lado es el que queda a la vista y el otro se oculta entonces así dos y sólo pasa uno regreso el segundo tomo dos y sólo pasa uno al principio para los que tejen muy apretado esto está este punto se les va a dificultar un poco y para los que tejen muy flojito les va a ayudar a apretar el punto entonces yo les recomiendo que lo tejen normal si ustedes tejen normal flojito flojito porque se aprieta y donde se aprieta se va a notar cuidado con las hebras eso entonces dos punto derecho sólo pasa uno y así nos vamos toda la vuelta y ya se estarán imaginando como es la vuelta de revés que es exactamente lo mismo pero al revés vale entonces termino de tejer esta vuelta y ahorita tejemos la vuelta de revés miren aquí ya voy terminando y aquí vean la terminación me quedan mis dos porque vengo de dos en dos tejo dos regreso uno y ese uno lo tejo sólo no lo tejan con el orillo acuérdense que el orillo es esa parte entonces aquí tejo y mi punto orillo de derecho ok bien ahora vamos a hacer la vuelta de revés miren qué bonita terminación wow híjole tengo que comprar más de esta ahora sí vamos punto orillo no lo tejó nuevamente estamos a la vuelta de los revés otra vez tomo dos de revés y sólo pasa uno nuevamente tomo dos y sólo paso uno tomo dos y sólo paso uno tomo dos y sólo pasa uno dos y así nos vamos toda toda la vuelta esta este punto les recomiendo que usen una aguja delgada y una lana gruesa para una cobija una sobrecama genial para un suéter espectacular Y para una cobijita, sí, buena idea Para lo que quieran Miren, este punto, si ustedes lo quieren avanzar muy rápido Les recomiendo que ocupen una aguja muy gruesa Conforme el grosor de la aguja aumenta El espacio en el lado del revés es más abierto Me gustó mucho como con esta aguja que es del número 5 Dejo muy cerradito el tejido aquí en el revés Y lo está dejando bastante grueso Entonces, para prendas abrigadoras Para un gorro sería muy abrigador Sí, ocupen una lana gruesa Una aguja delgada Déjala flojito Porque aquí los puntos, sobre todo cuando nos alejamos de las orillas Hacia la parte central Se empiezan como que a poner muy duros Y entonces el tejido se empieza a apretar Eso Cuando nosotros vamos a lavar la prenda Recuerden que se pueden deformar Y después Ay, para quitarle las deformaciones Es un poco complicado Entonces, ya saben Dos Y regresó uno Dos Y regresó uno Así, ahorita nos vemos en el final No olviden suscribirse al canal Darle like al video Compartirlo en sus redes sociales Para que nosotros nos sintamos muy motivados Para continuar con toda esta labor Seguir preparando más material Este nos está quedando muy, muy padre Me gusta mucho el color Gracias a todos los que se han suscrito Gracias a todos los que nos siguen Y sí Vamos a mandar Todos los tutoriales que ya Nos han pedido en Facebook Y Y pues bueno Vamos llegando al final Fíjense Vengo de dos Paso uno Vengo de dos Paso uno Sí, aquí están dos Paso uno Y me quedo con el orillo El orillo nunca lo tejemos Es algo independiente a nuestro tejido Entonces este solito Lo tejo Y el orillo De derecho Miren Aquí está la terminación De toda de derecho Esta Con esta Vamos a suponer que estamos tejiendo un suéter Cuando los Vamos a unir Aquí están los derechos Este empata con este Este con este Este con este Y podemos coser Y podemos unir De una manera Muy muy pareja Y nos quedan muy bien Las prendas Pues miren ¿A poco no está bien padre? Hermosa, ¿verdad? Nos vemos en la próxima Chao Gracias por ver el video